Lo que ocurre es que muchos chiquitos del jardín son ahora de primer grado, tanto a la mañana como a la tarde. Es decir, con la directora tenemos, aunamos muchos criterios y acuerdos para trabajar en forma conjunta más los actos escolares. También hacemos otro tipo de proyecto involucrando a primer grado y a jardín. Es una forma de articular para que la escuela crezca mejor y los chicos también sientan esto de compartir. No solamente compartir la merienda, sino compartir los aprendizajes y también trabajar los valores. Bueno, el día de hoy hacer un refuerzo de lo que son los símbolos patrios también. Los símbolos patrios, lo que es el respeto a la patria, lo que es el respeto a la bandera, lo que significa la escarapela y lo que significa esta semana para los argentinos. Que no solamente fue un 810, sino que tenemos que reforzar continuamente, día a día, ser argentinos y nuestra independencia. Bueno, ¿todos los cursos tuvieron alguna vez? Todos los grados tuvieron alguna participación, con la ornamentación, con bailes, con cantos. Siempre es la motivación esta de decir, bueno, estamos acá. Es muy importante.